¡Vamos, todos! ¿Dónde está ese aplauso, Antioquia? En esta final de versos, tan solo se ve el polvero, cuando todos les gritamos, ¡Drogue, drogue compañero! En esta final de versos, mi querido compañero, para que sepa y se quede bueno, no se va a ver si no esté polvero. Quería probar con Jair Fernández, porque a Jair Fernández lo aseguro, la calidad que yo le vi anoche, Jair Fernández se vio al más duro. Yo soy un rival que soy muy duro, porque me sobra la inteligencia, y además de esas muchas derrotas, que a mí me han dado mucha experiencia, a vos te han dado mucha experiencia, pero eso sí da muy importante, lo que no te hace tocarme, a veces vos sos un tipo muy vetulante. Yo soy un tipo muy vetulante, oigan, le grito con eso, si yo me creo, si lo hay pinchado, es porque tengo con qué creerse, es porque tiene con qué creerse, yo enseguida creo, no le pego, Para que tanta bonita, Jaime, todos famosos al mismo hueco Todos famosos al mismo hueco, eso sí puede ser la verdad Soy altanero en el escenario, pero abajo está mi humildad Pero abajo sí está su humildad, que fue lo que yo no le resigno Aprenda que un trovador que es paisa tiene que ser perraco y muy digno Yo soy perraco y soy muy digno y esto carajo, porque es la verdad Que estoy trabajando en otra parte porque me sobrará dignidad Perdónenme si voy a ser vulgar, aunque la tanta riesga y que pierda Tanta bonita en esta vida, la vida vale una puta mierda La vida vale una puta mierda, eso cualquiera lo ha de notar Claro, la vida no vale nada si no se sabe dignificar Es que hay un derecho a vivir, ahí esa es la pura realidad También hay un derecho a morir, pero que sea con dignidad Pero que sea con dignidad, aquí mi beso le he de cantar Porque yo creo con dignidad, a Jaime Hernández lo ha de enterrar A Jaime Hernández lo ha de enterrar, todo el mundo me lo aclarará Y no es digno, Jaime Hernández, ahora la muerte que hubo ya en Urabá La muerte que hubo ya en Urabá, hoy ya lo canto con alegría Usted que viene, ahora de eso, si acaso es vuestra culpadilla ¿Acaso no es la culpa tuya de que haya injusticia y no haya paz? Porque los dos hambrientos se corren, eso es una lucha rapaz Es una lucha que es muy rapaz, y eso te digo que no se halaga El que más salido ha conseguido, el que más roja trae bien extraga La vida a veces no vale nada, pero yo se lo voy a aclarar Y un aplauso para los que ahora matan, porque es que matan por ver pagar El que es que matan por ver pagar, hoy ya les digo yo en mi decir Los que a pendejos, los que a hueón, que eso no es signo de aplaudir Que eso no es signo de aplaudir, pero creo que eso no es orgullo Yo no lo dije, si aplaudiera Jaime Hernández, eso se apagó yo Usted no dice que aplaudiera, porque un aplauso lo pidió Que no lo diga a los jaimerenses, que fue que el público lo escuchó Pero todo es un malentendido Jaime Hernández, de ser carato Que cuando yo hablé del asesino, yo dije asesino es para abajo Vaya asesino es para abajo, un asesino muy singular Que con la muerte nunca nos paga, lo deben hombre y hace escapar Pero la muerte nunca se paga, yo el asesino a todos los repudios Y voy a pedir ahora un abajo para el ministro de ese samudio Para el ministro que es el samudio, quería andarse en muchos lugares En el indirecto de aquellos grupos que conocemos los militares Que conocemos los militares, pero déjame esa estupidez Que samudio es el cincuenta, siento que este país esté ahora al revés El que samudio tiene la culpa porque es un militar muy gentil Pero la culpa no es sólo de él, del presidente que es un civil Del presidente que es un civil, pero que no consiguió la paz Ay ese también es un pentejo, se deja mandar de los demás Ese se deja un premandar porque le falta conocimiento Y además de esos mariones cero, esos juegones del parlamento Conocemos a Virgilio Barco, a Virgilio Barco lo conocemos Pero es que se le falta calor, donde toditos sí que sabemos Ay mi querido y gran probador, donde toditos no imaginamos A ese hombre le falta calor, a ese sí le falta calor Pero todos sí que lo aclaramos, ojalá que ese sea antioqueño Que ese calor en Antioquia da, que ese calor Cuando suena bien bonito, ese triple montañero Sus notas vienen diciendo, drogue, drogue compañero En el vestido del 5 y 3, todos me van a admirar a mí Pero para los que no conocen, con mucho gusto, Vinicicui Con mucho gusto, Vinicicui Ahí lo presento, por ahí lo veis Pa' que defienda la buena trova, pa' que defienda el buen 5 y 6 Pa' que defienda el buen 5 y 6 Yo sé que soy muy buena persona Y yo te dejo a vos, haciendo de que retengas bien la corona De que retengas bien la corona Como ocurrió el año pasado Pero para que ve a mí, Vinicui Y me la pusieron de anticipado Me la pusieron de anticipado Lúchenla porque soy la Lidia Para que sepa que te deseo Porque es que yo no te tengo envidia Y porque envidia habría de haber Porque alquí ni al cabo la persona Ay, nunca vale por lo que tiene Y mucho menos por las coronas Que viva Caldas, que viva Caldas Que viva Caldas, departamento representante A usted lo recibimos bien Un sardino que va pa' delante Hay un sardino, va pa' delante Porque es orgullo pues ni una raza Porque pa' que sepa que en la Antioca Siempre me siento como en mi casa Siempre se siente como en la casa Yo me siento orgulloso así Vamos a brindarle un aplauso Para que comprenda que es así Y muchas gracias pues para Antioca Por ese aplauso que ya he tenido Porque afortunadamente aquí Yo siempre he sido bien recibido Que siempre ha sido bien recibido Así como Gustavo lo dijo Todo aquel que viene de casa No queremos como nuestro hijo Y como un hijo bueno me siento Y así robamos entre los dos Y esta corona pa' retenerla Desde hace días le rezo a Dios Pero no me diga eso Si no introdeme con más armonía Yo sé que usted viene y a que canta Pero canteme con putería Yo si te canto con putería Con putería te de cantar Porque si canto con armonía Más no se trata ni de gritar Más no se trata ni de gritar Creo que usted tiene la razón Pero cuando grito en algún verso Se me sale todo el corazón Se me sale todo el corazón Pero con esta que no lo pilla Porque ya siento que se volclor Ahí en la sangre me hace cosquillas Yo grito en la troa, compañero Porque estoy muy feliz Contento y yo nunca grito por gritar Yo siempre grito porque lo siento Yo siempre grito por lo que digo Yo siempre grito por lo que siento Y siempre grito por esta troa Al fin y al cabo la represento Al fin y al cabo la representa Y usted ahí muy bien se desempeña Y yo porque yo quiero la troa Y amo mi tierra y tan tío que ella Y así que ama tierra antioqueña Pero a eso le hago mucho caso Y a aquel que no quiera hallar su tierra Pues se merece un hijo de putazo Pues se merece un hijo de putazo Porque es que hay mucho llegar a la tierra Pero no sé aunque sea artista Pero uno debe amar su tierra Sin llegar a éxito hecha un finista Hombre yo nunca llego a mi tierra Porque yo soy persona sencilla Y con mucho orgullo digo soy Soy un poema de mar y vida No sos un poema Mi niña yo te lo digo con gran amor Soy un digno representante Lo que es la troa y lo que es folclor Lo que es la troa y lo que es folclor Lo que es la troa y lo que es folclor Y a los pastuzos la propaganda Se la ganaron de inteligencia Yo soy un paisa mas amorrero A mi me gusta comer arepa Y cuando digo de marinilla Me siento paisa de pura pepa Pa que critican a los pastuzos Por Dios quien a ellos criticará Para que sepa que mi Colombia Habla del sur y empieza allá Una vez un guachimán le decía al bazuquero Que batrajo un abacá El trobe trobe compañero Diego No te lo digo No te lo digo Ay arrancale don tigrecito contigo La cosa si es distinta Voy a comprobarle a esa gente Que el tigre nunca es como los pintas Que el tigre nunca es como los pintas Que el tigre nunca es como los pintas Pero las robas no están que huidas Pero sepa que el tigre es esperto Es comer de todo y gelatina Si el tigre va a comer gelatina Yo sé, lo anesto mi compañero Pero si piensa comer ahí de eso Usted me debe pagar primero Usted me debe pagar primero Aquí mi verso ahora se expande Pero no quiero comer de esto La gelatina me quedo grande Yo creo que con trova la historia Desde también yo ya voy a escribir No hablemos de las pendejadas Nunca volvamos a repetir Entonces hablemos una cosa Usted me ha estimado que en la tina Recuerde a la tienda de mi tierra En esto se hace a la chicholina Yo nunca quiero la chicholina Eso a mí me parece muy mal Tiene unos pechos que son muy lindos Pero ella sí falta la moral Yo creo que en la chicholina Al parlamento no le hizo nada Y la sacaron por otro lado Ella sí quedó muy despechada Y qué opina usted allá en Barranquilla Que eso se sabe aquí en Medellín Con ese caso de tu marejo Y el pendejo de Césarín Y el pendejo de Césarín Yo creo lo dijiste en la costa La chicholina y tu marejo Un beso se queda allá en la costa Un beso se queda allá en la costa De una manera que es muy sencilla Son incapaces porque no saben Cual es alcalde pa' barranquilla Cual es alcalde pa' barranquilla Pero mi verso se reconcilia Más se paló usted en la tienda Que la alcaldía quedó en familia De chicholino, de puma, de joven Dime que querés hablar ya O querés que hablemos de Noriega Con el problema de Panamá Más bien me voy con la chicholina Y aunque este tiro no es sin ti Esto porque la chicholina, mi hermano Al menos muestra sus dos proyectos Al menos muestra sus dos Al menos muestra sus dos proyectos Así como usted me cantará Voy a seguir ahí con el canal Vézate al tema de Panamá ¿Qué tal el tema de Panamá? Y lo decís por experiencia propia A mí no me gusta ese canal Me gusta más el de Teleantioquia Me gusta más el de Teleantioquia Que salen sábados y domingos Están perracos llenos de becas Ope, manéjase por los gringos Ope, manéjase por los gringos Sobre todo está muy analizado Porque es que todos los colombianos Estamos muy extranjerizados Estamos muy extranjerizados Por eso es que el folclor se cae O si no mire ese tío Grecito, ope usted la camisa que trae Ope usted la camisa que trae Ay, si dijiste un disparate No la traje de Estados Unidos Yo la compré ayer en el combate Y hace mucho rato que la vi Tiene una marquilla extranjera Pero esa la hace nenita O sea que él no es extranjera Porque mire usted extranjero Otros le dicen que latinación Otros le dicen que latinación hay yo Le digo que que va, brother No le entendí, compadre Ni pito, pero más de eso Será your mother Es que yo sé esa cosa inglés Y no vengo de Miami Beach Pues a mi nombre Esta es la madre Es que yo te digo Sanabavich Si usted me dice Sanabavich Pero usted no trabaja en el beat Lo voy a insultar Oiga mitad Y que no sea tan muy Y que no sea tan big Siguiendo con esos extranqueros O me te digo A vos misma y mister Y si vos ahí Me seguís rodiendo O me te quito O sea tu sister Si me va a quitar A mi mi sister Y me perdono Que la pregunta Porque mi brother Es Mary Kayson Ay vea ver Si usted se le apunta Ay vea ver Si usted se le apunta Porque yo trabajo Como un güey Entonces Mary Marinilla me dice Que el latino Es un chico gay Que el latino No es un chico gay Así como me lo decís vos Yo te entendí Que yo era dañado Como esa doña Roberta Claude Yo no te dije Que nací nation Que vos Se la sanaba Ahora viene Es que a decir Que nací en Marinilla Beach Así es como vos lo decís Soy paisa puto Soy montañero Yo nunca aprendí A hablar inglés Yo sé que vos nunca aprendes Porque eso nunca se lo merece Además que aprender inglés Un martes de el hombre Como ese Vamos a hablar en idioma Paísos ya deje Vos no sé tonterías Vamos a decirle a Medellín Que está mi tierra En la puntería En un rinconcito de Antioquia Subiendo por un pedrero En la tienda Alguien gritaba ¡Trole! ¡Trole compañero! Vamos a ponerle Lento llamo compañero Si no les molesta A ver que me trae Mi negrito Dice que es Ratón de la floresta Ese es el ratón De la floresta Por eso hoy Mismo se lo describo Y que se sientan duro Esas palmas Para que demuestren Que están vivos Para que demuestren Que están vivos Es lo que vamos A comprobar Que el ratón Con el hombre Cris Pesta En la tanda Van a calentar En la tanda Van a calentar Yo te lo digo Y te voy cantando Y en esta trova De la final Mi suerte Yo te estoy deseando Mi suerte Ella me está deseando Como compañero No seas cabrón Por eso Lo que veo Mi negro Es que voy a comer Ya ratón Hombre Que usted Va a comer Ratón Que hombre Que a mí me respeta Que los ratones Fuera de veneno También comemos Mucha crispeta Que también Comen Mucha crispeta Con esa baila No me derrocho Para variaciones De la casa El ratón Sirve Para el zancocho Si vos Quiere saber Pues que inventa El ratón La trova Te improvisa Yo te vi Como estaba En los carros Los domingos Afuera de misa Los domingos Afuera de misa Te voy a aplicar La medicina Porque es que el ratón Te des lastima Porque me huele Esa mortecina Yo te le huele Esa mortecina Pero pa'l Solmo de tus quereres Yo soy el único Más terraco Que pongo el ratón A las mujeres Te pongo el ratón A las mujeres Me salió por la Muequita Me sirve para Comer con sal Trajándolo hasta Por las tripitas Sepa que en una Guerra de mujeres En una guerra Que haya bien fea Cuentan un rapor De la crispeta Y el mismo Que acaba la pelea El mismo Que acaba la pelea Por ese lado Yo sí Lo es justo Lo mismo Dame Te llega el gato Y el ratón Diga Y ser astuto Pero yo Dejo de ser Tú no Pero es que Sigo siendo Garante Yo soy un ratón La verdadera Porque tengo La zona delante Yo soy un ratón Esa cañería de mi casa Allí le doy Opre mil ratones Este es el único Que me falta En la casa Caben los ratones En su casa Caben los ratones Pero le voy a cantar Bien bueno Porque yo ya estoy Inmunitado Y no me sirve Ningún veneno Es que no le sirve Ningún veneno Muy bien Usted ya me lo ha cantado Yo le sirvo Previente gasto No importa De que no esté barbao No importa Que aquí no esté barbao Pero mi troba Aquí está completa Hombre Si usted Ya está desagiao Que en vez de caspa Le dan crispeta Y me hizo una troba Bonita Pero es que yo Tengo la vez Saga Que en las crispetas Dale blanquita Que en las crispetas Dale blanquita Pero no quiero Que usted se impulsen Porque es que a mí Me gustan salar Así está Igüemama Crispeta Es dulce Pero es que Esta crispetita Es dulce Es una cosa Que es muy Genuina La crispeta Ya la consumen Mucho Y especialmente Puey la sardina Y especialmente Puey la sardina Y con estas roditas De friego O no Con la crispeta Pequeña Pues de tenosa Está en el talegro Pero yo vivo Muy confundido Y eso Ya voy a explicarlo Aquí En vez de Yo Puey la sardina Hombre Ya Si me comen A mí Hombre Ya Si me comen A mí Desde ocho Cuéntame a mí Al lado Pues digo Tengo 32 años Y mira Cómo estás Ya acabado Y mire Cómo estoy Ya acabado Con esas Pugues Que me meten El fútbol Estoy muy cansado De las sardinas Que me tienen Es para el consumo O sea Lo tienen Es para el consumo Pero aprende a ser más elegante Que ya se comen Una crispeta Y abajito Usted tiene El pasante Y así Un chepito Me cobró Una cantidad De dinero Y al cobrarme Me decía Probe Probe Compañero Grupo No perdimos 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 Ay qué problema Con los chepitos Y enfrenos Cogen en los Acosos Para cosar Y para joder Hay a todos Deudores morosos Hay todos Esos Todos Morosos Hay con decilos Yo me alegro Es que un chepito Ay se distingue Porque lleva Su maletín negro Y hago la foto Yo de un chepito Con esta cosa De decir Vestido negro Y una Portafolio Para Poderlo No consumir Para Poderlo No consumir Es que un chepito Es muy sencillo Es que además Se caracteriza Lleva un revólver En el bolsillo Pero ¿Qué opina Un eje Cultivo Por ahí Pensando En la chicholina Cuando Aparezca Por Dios Un jefe Ahí parado En su Obisina ¿Y qué opina Usted De Ronald Reagan Ese tipo Que allá Gobierna Cuando Llegué Donde Dicilio Barco Compré a cobrarle La deuda externa Compré a cobrarle La deuda externa Con esto Digo Sin egoísmo Pero Le digo Que ese chepito Es mal llamado De imperialismo En este caso De los chepitos Yo creo que aquí La gente Me escucha Voy a mandarse No a Belisario Ese berrión No nos debe Muchas Pero Se endeudan De los patrones De los patrones En una forma Central Valaria Y a los chepitos De allá Cuánta rosa Y además De secretaria Eso es por culpa Del centralismo Yo se lo digo A mi paisano Porque ese coso De los chepitos Se lo inventaron Los bogotanos Se lo inventaron Los bogotanos Se cononario Aquí en Medellín No es vino uno Coger un rolo Y ahí ponerle Un maletín Y ahí ponerle Un maletín Aquí te conté Este tigrecito Julio Villate Está de negro Vino disfrazado De chepito Con los chepitos Son reemplazados En este mundo No es extraordinario Ya los chepitos Son reemplazados Pues hoy en día Es por los sicarios Pues hoy en día Pues hoy en día Es por los sicarios Me dejaste Con la boca abierta Uno aguantáselo Todo el día Ahí sentados En esa puerta Ahí sentados Pues a la puerta Como de todo Le puedo decir Tengo tres letras Que están vendidas Cuando pagas Te vas a morir Es que en el caso De los chepitos Yo quiero que ahora La gente vibre Chepitos necesitan Medallos Pa' que le cobren Los tiros libres Eso lo dijeron Al Santa Fe Porque comía Todos los tiros Pero ahí le pasa Por ser de malas Y por demás Y de enemigos Yo decía Que de los bogotanos Esa razona Y no se la quito Pues los bogotanos Tienen eso Decide Decide uno A la chepito Pero apenas A uno llega El chepito Como te digo Lo he concebido Por ahí no paga Usted esta deuda Le meto Treinta De ejecutivos Le meto Treinta De ejecutivos Con estos trozos Yo me envejucos Y otra cosa Pa' distinguirlo Es que un chepito Huele maluco Si los chepitos Huele maluco Y con el chito Que se destaca Pues un chepito Es vestido negro Y pura caspa Ya incluso la paz Es que un chepito Es que un chepito Está mi hermanito Yo creo Que es muy reconocido Porque el riondo Huele maluco No tiene Y sino un vestido Con un vestido Pa' la semana Con esta cosa Que se decida Y si no paga Todas las deudas Llegan demandas Ejecutivas Y aquí tienen Hombre Corbatín Y una chepita No se va sola Fuera de eso Vestido negro Y la chaqueta Que tiene cola Pues un chepito Que está en Italia Quiere preciso Su corbatín Llama a Turbay Y poco le falta Al cuerpo Tan solo Es su maletín Es que esos chepitos Han servido Solo para cobrar Los dineros Porque ellos Cobran millonadas Y cobran salarios Y un obrero Cobran Un día La chicholina Me mostró Todos los dos peteros Y ella ahí mismo Me gritaba Todo de Todo de Compañero Y se habla Y se habla Si un niño Preguntó Yo creo que Este tema es muy sencillo Es que se ve Que en la tierra Cocino Nos cansa Más que una pulquita En el fundillo Porque si un niño Pregunta mucho Y el ebu Ya yo que es muy profundo Le preguntan a la mamá Y al papa Cómo es que llega Un niño A este mundo Y le contestan Que la cigüeña Le se responde Con su calor Entonces en esta Y fue madre de casa Es que ninguno Se hace el amor Es que ninguno Se hace el amor Pero el muchacho Si se imagina Pa' que más Ir de esa cosa Mami Y el tubito Por que uno se orina El niño Le dice A la mamá Pero el muchacho Eso es preguntando No me le paso Pa' madre Hija porque se me está Ya derramando El niño Le preguntó A la vieja El niño A la mamá Preguntó Porque mi hermanita Tiene una cosa distinta A la que está yo Que porque tiene Conta distinta La madre Respondió Con un beso Y al mismo Hijo Esculí Cagao Que si podía Probarse eso Que si podía Probarse eso Pero ya dijo No se le mande Usted lo prueba Por el cagao Pero pa' Tiene un poco Más grande El niño El niño Pregunta Una pregunta Y se le responde Sin reproche Dígame Madre Esos queridos Que yo tanto Escucho Por la noche El niño Siempre Pregunta Mucho A la mamá Pero es mil amores Porque es que le dicen Animales Ay mi mamá Que es acelerador Ay mi mamá Pues los cerradores Son muchachitos Y le intentan Porque le dicen El cabezón La madre Le toca la cabeza El niño Claro Fue preguntando Yo se lo digo Y no se imagina Para que no De las dos Coyetas Mamá Que tiene La chicholina Mamá Que tiene La chicholina Te pregunta Si voy a Estrutar La verdad Que un niño Preguntón Esos Y es más Canso Que un Puta Puede que eso Sea muy canso Pero el niño No se ha dado cuenta Porque es que Cuando va usted El doctor Pregunta Por toda La herramienta Pregunta Por lo que usted Me dijo Pregunta Por toda La herramienta Y a la mamá Le pregunta Al niño Porque el papá Está con la sirvienta Porque el papá Está con la sirvienta Porque tiene Tan bueno Equipaje Ella le dice Tranquilo Dijo Está metiendo El carro Algaraje Está metiendo El carro Algaraje Fue lo que La mamá Le contestó Y dijo El niño Pero ha chocado Porque ese carro Se le salió Porque ese carro Se le salió Y el niño Todo preocupa Y lo dijo Entonces Por esta noche Voy a meter Este triciclito Voy a meter Este triciclito Yo a ellos No, no, no Con cariño Porque yo siempre Quiero Ven compadre Hombrela Y no Censiaré Los niños Hombrela Y no Censiaré Los niños Dejo a mí No me importa Un cara Y un aplauso Piro para un niño Porque eso Es lo más bello Que hay El niño El alma Le le pregunta Pero una pregunta Sin despecho Le dice Mami ¿Qué es lo que Tiene Esos bulticos Ahí en el pecho? Esos bulticos Allá en el pecho Y el niño También va preguntando Yo sé primero La bella Blanca Conté Tiene Porque está Engordando Porque Es el mes Es que está Engordando Así se fue Juntando Y atiendo La madre Con cariño Y responde Que estoy Trajando Tu hermanito El niño Ve un gancho En la gallina Y a la madre Preguntarle ¿Qué hizo? Mamá Dígame ¿Por qué No entiendo Una gallina Segundo Piro Una gallina Segundo Piso Pantando Al niño Que le Enteda Dice El gallo Porque Mi papá La gallina Pico De a cabeza Porque Le pico De a la cabeza Pero el niñito No se capricha Que un perro Buena Para su abuela Y de Mopá Que se da La hechicha Y cuando Va siguiendo La edad Cuando va Crece Entonces Chiquillo Le pregunta Hombre ¿Por qué Yo tengo Protuberancia En pantaloncillos? Pero el niño Es muy inteligente Hoy en día Es inteligente Ya Antes de ser Niño Pues hoy en día Baila Escribete A toda La mamá Baila Escribete A toda La mamá Les pica Con mucha Inteligencia Porque Es que Hay muchos Que dicen Cosas Para quitarles Esa Inocencia Para quitarles Esa Inocencia Por eso Que se les doyó Los cojos Pues hoy los niños Nacen despiertos Anteriormente No habían los ojos Un niño Me decía Un día Ese muchachito Preguntón Este con esa Cara de idiota Porque es que Los llamarán Ratón Y la mamá Y mismo Contestaba En una Pregunta Tandente Tranquilo Viejo No se te ocupe Que así Llaman Los inteligentes Y así Llaman Los inteligentes Y así A todos Los No Mete Porque Ratón Llaman A El hombre Que por Calece El hueco Se mete Que por Cualquier Huequito Se mete Yo se Lo digo Que Bien Bonito Tranquilo Que hay Otra Con Amigo Que tan Bien Esa Con Pa Que Chico Que No Con Que 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 Entonces Eso Pregunto Y Digo Y Yo Le pregunto A Este Huevón Que Fue Esa Pente Hada Que Hijo Yo Ya Le voy A Contestar ¿Por qué Era que Usted No Me Entendía Era una Para Tota Largo Que En esa Trova No Me Cabía Que En esa Trova No Le Sabía Yo Te voy A Responder Ratón Cambia Tota Y Todavía Le Pregunto Y Todavía Le Pregunto ¿Por qué Veneza Trovita Lo Anexo La Mamá Le Tegura Empanada Cuando El Niño Pregunta ¿Sabes Eso El Niño Le Dice A Mamá Ven ¿Para qué Sirve La Mujer Y La Madre Se Le Achanta Tola Porque Es Muy Difícil Responder Porque Es Muy Difícil Responder Sobre Todo Responder Diabón Porque La Cosa Se Muy Verraca Cuando El Niño Si El Siempre Cos Nos Mandaron A Cuidar La Hermana Pero Vino Con Su Con Cierta Le Dijo El Odio Estaba Encima Mi Hermana Estaba Al Medio Muerta Y La Mamá Toda Preocupada Un Día Pregunto Muy De Diente A La Hermanita Y A Hermanito Que Están Haciendo Dijeron Gente En La Tienda De Mi Tierra El Folclor Es Lo Primero Por Eso En Esta Noche Probe Probe Compañero Un Papu Saber De ¿Qué te animas Quisiera hacer En la Pregunta Para el Trovador Quisiera Ser Como Diego Duque O El Animal Del Animador Yo quisiera ser animador, pero es que animador yo no he sido Yo quisiera ser hombre de mis gallos, porque es que gallos es mi apellido Yo quisiera ser cuantirillo o barco que siempre mete hombre en la pata Que es un animal poco o verranco, pero que sí gana mucha plata Ay, yo quiero ser un marrano, porque es que un marrano que es de vino Es que es un marrano marrillo, que no se baña, no es muy cochila Qué bueno ser, hay unos marranos, yo no sé, compa, si tú lo notas Pues los marranos son muy perracos, porque se sientan en las pelotas Pero recuérdense que la tina, la tina enseguida le explico Que nosotros somos animales que proveemos hombre de mis gallos Nosotros provenimos del mico, dice, ¿qué animal quiere ser? Ay, si yo pudiera ofrecerlo, me reencarnaría en una mujer Pero es que ahora sí le ataramos un mico, hombre, uno no sabe Tiene el número de especialidad Oiga que si animal quiero ser, yo se lo voy a explicar Mi socio quiero ser animal pregostón y regañón cual valencia concibe Pero yo quiero ofrecer un perro, un perro, yo se lo voy a atar Para comer un destreza vestida, yo sin poder que a vos ladras Y si usted quiere ser un perro, por eso Negro nunca me enojo, yo quiero ser un gato bien grande Para poderte sacar uno Te voy a ver si yo quiero ser Pero con demasiado respeto Para vivir en una parte buena Yo quisiera haceros de un maletro Yo no, yo no me quisiera reencarnar Hermano, y digan lo que digan En el animal más grande, compa Que ese se llama Don Ronald Riga Que ese se llama Don Ronald Riga Te lo digo de ese nombre Pero yo no sé que sea mi manzana Y de ese no tiene nombre Yo estoy creciendo Me canta rana que tu troita si salió en mi Gua, yo creo Por la cara que tienes, vos antes de ser una puta nico Pero yo no sé lo que yo sé Aunque si una tarada es mental Por este mal es una guiraba Saulo, saulo, es un animal Es que todos somos animales Todos los que hay en este paseo Pero la prueba sí está más clara Que los de verde sí son más buenos Yo sé que es una troja muy buena Que todos somos los animales Pero es que hay que tener en cuenta Que si no somos muy nacionales Eso quiere hacer hay un animal De una manera muy sorpresiva Un animal viejo de amagá El hijo de perra que inventó el IVA Ay, yo quisiera Virgilio Barco Virgilio Presidente Talmán Yo creo que ese no es el humano Virgilio Barco es un animal Virgilio Barco es un animal Afirmativo es responder Porque ese es una hormiga culona Que la sacaron de Santander Y volvió a hablar de hormigas culonas Pero en términos generales Una hormiga que sí es muy bonita Y voy con un amparo grisal Yo no quiero ser gallo de amparo Porque en diverso todo se muestra Porque es incómodo compañero Todo el mundo me toca la lengua Todo el mundo te ponga la lengua Pero yo voy a darse ahora en fallo Que vos seas hay ahora amparo Que de Camilla no tiene gallo Camilla ya tiene eso un gallo Por eso al probar no me demoro Está muy viejo y piquito orcido Debe de ser que ya tiene un loro Debe de ser que ya tiene un loro Cuando la boca ya se le calla Es que habla tanto de ese loro Que se convirtió en la guacamaya Yo quisiera ser un animal Esa vaina ya la he comprobado Pero no quisiera ser compadre Como este que aquí me ha contestado Pero no quiero ser animal Voy a decirte con experiencia A veces yo no quisiera poseer Ay para vivir y de la ignorancia Yo quisiera ser una guajita compadre Por si no lo sabía Pa' que me acaricien aquí abajo Y me me ordeñen todos los días A toda la gente que hay aquí En esta noche lo vas a ver Y aplauso para los animales Que los tenemos que proteger Yo quisiera ser una paloma Una paloma que la panrajo Que va pa' arriba y pregunta Chucho que de ese hueco Tabucha abajo Y si yo volviera a nacer Sería pero no Que no lo dejé pa' duda Ay yo quisiera ser un perrito Bien minetero De alguna viuda Ay yo quisiera ser un perro De una manera que es muy sensata Que sea un perro Pero es muy feo No es de una viuda Es de alguna viaza Pobrecito de Saúl García Por eso me va a tener la diapán Este tipo que está tan flaco Aún no vianda Si a usted le gusta la trova Por favor antes de irse Regáleme un comentario Y no olvide suscribirse